Akogeo imo Sucando Daikaze no namani Tokochi oku taretana Sa Toicamo Y hasta le ponen posar como si No me imagino a una persona Tomando prisionera a otra y poniéndole Un bozal Nunca he entendido como los dientes De los ratones pueden Romper cosas Para mi son tan suavecitos como los dientes Normales y mis dientes no No tienen filo Un enorme service Ernest Si te libero tu podrás un enorme service Ah pero cuando le diga cual es el favor Yo me voy No me voy No me voy Un enorme servicio Un enorme servicio Un enorme servicio Y me voy Con un enorme servicio Y